Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les quería hablar de la caña que tengo acá al frente, que es una Gillumis. Es la Trilogy en numeración 2 de 8 pies. Esta caña es bastante antigua, la encontré también de ocasión en ebay y decidí comprármela porque normalmente mi primera caña entre comillas ya de lujo fue una Gillumis, la Metolius en numeración 3 y cuando vi esta en ebay me pareció interesante y me la compré. Resulta que esta caña es de numeración 2 de 8 pies, la única desventaja que le veo yo es que el tubo son de 39 pulgadas o casi un metro, por lo tanto es un tubo que no es muy cómodo andar trayendo para todos lados, pero como pueden apreciar ahí está la Trilogy en numeración 8 para líneas número 2 de 3 pies. Es una caña de una acción muy similar, por no decir igual, a la Gillumis Metolius Presentation que fue la caña con la que les comentaba partí, fue mi primera caña entre comillas pitucas, junté las lucas y me la compré en esa época recién estaba empezando a trabajar, mis cañas anteriores eran un poste de mangos de goma eva, etcétera y me enamoré de la acción, seguramente por eso me gustan las cañas de acción media. Me enamoré de la acción de la Gillumis, de la Metolius Presentation, es más, tengo varias Metolius Presentation porque como ya no las hacen, cada vez que pido uno me la compro porque en el caso de que se rompa, a pesar de que la garantía de Gillumis es para toda la vida, como ya no la fabrican me estaría tocando la otro modelo que no sé si necesariamente me va a gustar. Otro detalle importante de la Trilogy que me gusta mucho es el asiento, a diferencia de los asientos modernos de la Gillumis en donde hay un inserto de madera más pequeño con un pedazo de aluminio rodeándolo, en este caso no, se ve ahí la madera y se puede apreciar los colores y la forma que es algo que me gusta a mí bastante, ya con el tiempo uno cuando empieza a bajar con mosca y ya empieza a tener varias cañas uno se empieza a fijar en esos detalles, tal vez cuando yo partí ya no me fijaba en esos detalles pero podríamos decir que ya tengo una colección de caña y estos detalles como por ejemplo el perno aquí para fijar el carrete, que aquí abajo cierto estén grabadas, como la Trilogy, son detalles que me gusta atesorar y comparar, como pueden ver la calidad del coche también es impresionante, tiene mucho detalle bien el modelo, el largo, el tipo de línea, la cantidad de tramos y el código por la que podrían comprar en su momento, como pueden ver además tiene acentos de una caña de verde oscuro, no sabría explicar qué tipo de color verde es pero un verde oscuro, casi azulino, con acentos verdes y dorados, los pasadores son negros, en este caso el pasador principal tiene inserto de grafito, lo otro que me gusta mucho de las cañas Yilumi es que en vez de usar pasadores tipo Snake o Culebra, que se llaman los otros pasadores, o pasadores de dos pies, en este caso utiliza pasadores de un pie, la ventaja de los pasadores de un pie es que si el diseñador de la caña lo tiene en consideración, no afectan tanto el flex de la caña como los pasadores de dos pies, imagínense en vez de tener un pedazo de metal de este largo tener duplicado ese pedazo de metal a lo largo de la caña, hace que obviamente la flexión de la caña se vea alterada. Lo otro es el peso, finalmente también pasa por un tema de gustos, como pueden apreciar ambos tramos tienen esos detalles verdes en la juntura o en la unión del ferrule. Como les decía los pasadores son, en realidad no son negros, son como empabonados o empabonados como un arma, cierto, como el negro, el típico negro de las armas y todas las fijaciones de los pasadores tienen ese detalle verde que mostré al principio. Es una caña, no lo dice acá, pero una caña de acción media, la construcción y el grafito elegido transmite muy bien los movimientos o lo que pasa en la línea a la empuñadura, es una caña para la época relativamente liviana, cierto, a medida que ha pasado el tiempo la tecnología en los temas de grafito ha permitido que las paredes sean más delgadas, que los tubos, los mandriles sean más delgados, por lo tanto hacen cañas que sean más livianas, pero sin embargo para la época encuentro que es una caña bastante liviana. En numeración 2 me permite pescar cómodamente peces de agua dulce, en estero de tamaño chico, mediano, en ríos chicos, cierto, y en lagunitas en donde principalmente se pesca con ninfas y moscas secas, aunque pequeñas streamers no lastradas o solo un beathead también se deja lanzar. Es una caña que permite un rango amplio, de pesos de carrete, entre 2,7 onzas y 3,5, por lo tanto, si encuentran una por ahí y ya tienen un carrete, se pueden hacer una idea de cómo pueden hacer el match. Vuelvo a repetir que a mí principalmente, porque hago esa distinción del match y del peso, porque a mí cuando pongo el carrete en el porta carrete, me gusta que con la caña armada, la caña se equilibre, si la sostengo aquí quede equilibrada. Es un tema de gusto personal, ya lo he dicho otras veces, hay gente que le gusta más arriba, hay gente que le gusta más abajo, hay gente que no le importa, y lo único que le interesa es que sea lo más liviana posible y da lo mismo donde quede el peso. La única desventaja que yo le veo a esta caña en estos momentos, cierto, porque en su momento ser tres tramos era wow, es que la cantidad de tramos por el largo de la caña, como se guarda hace que sea de casi un metro el tubo, y lo hace no muy práctico para andarlo transportando, especialmente si viajamos en avión o no. En cambio, si estamos en un sector donde están los ríos y usualmente salimos a pescar con esta caña, es una caña bastante rica y últimamente no la he sacado a pescar porque, bueno, no estamos en temporada, pero en la temporada pasada no la saqué mucho porque, como ya no se fabrican, no quiero que se me rompa, no quiero que le pase nada, es como un tesorito que guardo, a pesar de que la compré usada, etc., una caña que encuentro que si la pierdo me va a doler mucho, sin embargo, de cuando en vez me gusta sacarla porque tampoco me gusta tener caña guardada juntando polvo. Si tienen alguna duda de la caña, si quieren saber más de Jayes, háganme sus preguntas aquí abajo. Si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y nos veremos en una próxima oportunidad.